Y dice, no, no, regresa de nuevo como que quiere volver a ocultar el sentimiento y trata de convencerse a sí misma que no pasa nada, pero ya es evidente que algo está pasando ahí, que ya le movió un poco el piso. Continuamos con Al Fondo y Sítio, porque Karim Eskander ha hablado un poquito de esta idea que todos estamos dando vueltas en la cabeza, ¿no? ¿Realmente se logrará esta relación entre mi ex Jaimito y Alesia? O sea, ¿realmente se dará la situación? Yo me lo voy a encontrar, hoy día voy a ir a Pachacamac y me voy a encontrar a Jorge, y de verdad que es el actor que encarnó a Jaimito, y le voy a decir, Jorgito, ¿tú conoces a Yasmín? ¿Alguna vez has escuchado que te está tirando pero a los perros así que en costales el maíz, en costales? Señores y señoras, yo en verdad soy muy bromista y la gente todavía no lo capta. Hablo, 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 y la mitad de lo que digo es... ¿A mí? ¿Qué? ¡Oye, a mí! Voy a ir a buscarte al set, dejame provocarme. Bueno, obviamente Karim... Yo nunca me canso. Karim, que obviamente Karim, de todas maneras tiene su hipótesis de qué es lo que va a pasar con Alesia y Jaime. Ah, voy a escuchar, atenta. Atenta, siéntate y escucha lo que dice Karim, por favor. Señoras y señores, lanzo. Su historia de amor es una de las que más ha cautivado a los espectadores de Al Fondo y Sítio. Pero, Alesia y Jaimito siguen peleándose, pero en el fondo se están empezando a enamorar, por más que se resisten. Sobre todo en el caso de Alesia, interpretada por la actriz Karim Escándia. Tú como los cometas, enciende el fuego al pasar. ¿Qué puedo hacer para parla? ¡Ah! ¿Qué fue eso? Tengo que dejar de pensar en ese imbécil. Ahora está en toda esa disyuntiva, le hemos visto Sol en su cuarto preguntarse, ¿no? O sea, se acuerda del momento, se emociona y dice, no, no, regresa de nuevo como... Que quiere volver a ocultar el sentimiento y trata de convencerse a sí misma que no pasa nada, pero ya es evidente que algo está pasando ahí, que ya le movió un poco el piso. Exacto. Ahora, toda la gente está como al pendiente, ¿no? Me imagino que tus redes sociales te preguntan... De todo, de todo. Ahora me han puesto beso, ahí está. Tanto lo maltrataste, tanta cachetada, caíste, caíste. Me han pedido el beso también para los chaguantes, aguantes, aguantes. Vaya viendo la historia. Claro. Ahora, es una escena muy esperada, ¿no? Por el público. Claro. Además que el público siempre espera ese tipo de escenas, ¿no? Sobre todo cuando son estos personajes que la alargan un poco. Entonces uno está como... A mí me ha pasado viendo de más series que es como... ¡Ya! ¡Ya! Y cuando no es como... ¡Ay, no! ¡Ya quiero que pase! Entonces el público siempre lo pide, pero hay que ver, todavía hay mucho por contar. Se vienen más episodios llenos de momentos inesperados para esta dupla. Se vienen escenas donde pasa de todo, son escenas importantes, van a ir descubriendo un poco más, van a ir entendiendo más los sentimientos por los dos lados. Vamos a ver nuevas facetas también de los personajes, entonces está chévere. Karime ha hecho muy buena química con Jorge Guerra, que interpreta a Jaimito. Es primordial su conexión para contar esta historia que provoca sentimientos encontrados en los televidentes. Los dos estábamos más o menos en la misma situación, ¿no? Éramos un poco los chivolos que entraban, los nuevos, a este elenco de gigantes. Entonces los dos estamos como un poco nerviosos y ahí encontramos el apoyo. Y yo creo que eso hizo que en verdad logremos una buena química, una buena conexión. Y espero que el público lo pueda ver a través de las pantallas. Ah, ya, ¿escuchaste? ¡Ah! ¡Tienes que estar atento! Me encanta a mí, me encanta. ¡Me encanta! No entiendo por qué estás llorando, ¿qué pasa? Escúchame, te estás riendo demasiado, ¿ah? Me estás dando ataque de risa porque me están caiciendo un montón de tonterías. Estoy llorando. Sí, bonito, ¿no? Mira. Mira esos brillitos están ahí. Y las lágrimas de acá porque estás llorando. Estoy llorando de risa, señora, no vaya a pensar mal. Lo que pasa es que me hacen reír demasiado, me da ataque de risa y me lloran los asuntos. Me río así de alegría. ¡Ay, ay, ay! Yo me quedo calladito nomás porque me quiero un montón, señores. ¡Choca! Todo lo que pasa detrás de cámara. Bueno, de igual ustedes saben también lo que pasa en su casa, ¿no? Con estos chicos, los chicos, las grandes, todos los que están en la casa. No, digo, saca a quien en su... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal!